Otra vez pues muchas gracias por acompañarnos ustedes aquí a toda la prensa, muchas gracias al doctor Raúl, y a los funcionarios del ayuntamiento que nos están echando la mano con este evento. Como ustedes ya lo saben, es un gran evento para los niños que más ocupan aquí en Navocoa, los que ocupan un juguete, los que ocupan conocer el parque, divertirse y tener una buena Navidad. A nombre de Chat One, a nombre de todos mis amigos que se están uniendo, pues los invito por favor a que nos echen la mano, que vengan con nosotros aquí y nos traigan un juguete, nos traigan una bolsa de dulces o lo que gusten. Esto es para la gente más necesitada de Navocoa, para los niños que más ocupan, y es una cosa que lo hacemos de todo corazón. Y esta iniciativa de Chat One es una muestra de ello. Nada más ahorita me estaban manifestando de que ya se les unieron 13 chat más, por lo que está asegurado el éxito. Con esto lo estamos asegurando. Yo les estaba comentando a manera de broma, que primero Dios, aspiramos a que se requiera trailer para poder transportar los juguetes. Y estoy cierto, tengo fe en que así va a ser. En esta época de crisis, de una economía deteriorada nacional, estatales y municipales, tenemos fe en que el niño más necesitado, esperemos que haya una cobertura al 100, si se puede, para poderle dar un pequeño presentito. Unos pequeñitos, otros medianos y los más grandecitos, pues que se rifen, como lo estaban manifestando. Enhorabuena, un gran ejemplo para nuestra sociedad navojoense, la muestra, la iniciativa que está poniendo Chat One. Lo felicito, y más mexicanos, más navojoenses como ustedes. Enhorabuena, gracias por esta sensibilidad y que ha demostrado que no todo es carrilla, no todo es broma. Hay cosas en serio y sobre todo, es necesario que tomemos la vida en serio. Felicidades, muchísimas gracias. Chamacos, local de eventos, ven y festeja con nosotros. Piñatas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera. Búscanos en Facebook, Chamacos Local de Eventos. Visítanos y conoce nuestras instalaciones.